Va a hacer una encuesta, se le va a preguntar a la gente y las preguntas es ¿lo conoces, no lo conoces?, ¿qué opinión tienes?, ¿buena, mala, regular?, ¿estás cercano a la gente?, ¿sí o no?, ¿es honesto?, ¿sí o no?, ¿te gustaría que fuese el candidato? ¿sí o no?, ¿de estos cuál te gustaría más?, ¿votarías por él, por ella?, y ahí se ven y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y vamos en su momento, porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va a continuar. Yo a veces pienso, ya lo he dicho, de que ellos tienen que apurarse, que nosotros ya tenemos que tenemos definido el método, los que pueden participar son de primera, de primera garantía para que México siga creciendo en lo económico y, sobre todo, que siga habiendo justicia. Entonces, ¿tenemos eso?, ¿en el flanco derecho?, ¿en el conservadurismo? confinado, no? Bueno, pues hay como 50. Chao.